Volvemos a Mulchen, claro, para contarles que el alcalde de esa comuna, Jorge Rivas, dio cuenta pública de la gestión año 2013. Destacó, entre algunas otras novedades, la creación de edificios en altura para aprovechar los espacios y también el mejoramiento del Accent Sur a esa comuna. En la Casa de la Cultura de Mulchen se realizó la cuenta pública de la gestión 2013 del alcalde Jorge Rivas. En la ocasión, el jefe comunal detalló las principales inversiones en desarrollo social que se han realizado en la comuna, oportunidad en que anunció que en materia de vivienda se ha elaborado un proyecto de edificación en altura no superior a los cuatro pisos, para lo cual el municipio adquirió un terreno hace algún tiempo. Tenemos un espacio en el cual hemos enviado a elaborar el diseño correspondiente, porque también probablemente va a ser una sorpresa en Mulchen. Queremos trabajar en un proyecto de vivienda de edificios, en pisos que no vayan más allá de tener una infraestructura con un cuarto piso, porque tenemos un terreno por el cual la municipalidad hace un tiempo pagó mucho, pagó mucho dinero, pero que es pequeño. Y la única manera de optimizar su uso y aprovecharlo mejor, de poder construir más viviendas en ese sector, es generar infraestructura en altura. Junto con lo anterior, se está gestionando a través de CECPLAN y la EGIS municipal, la obtención de subsidios para nuevas familias. En lo que a espacios públicos urbanos se refiere, Rivas anunció que se construirán dos polígonos por un monto de 600 millones de pesos cada uno, que permitirán vendar un espacio de áreas verdes a la comunidad. Pero que nosotros ya tenemos listos los diseños, para lo que son dos polígonos acá a la entrada de Mulchen, eso significa recuperar, mejorar estos espacios urbanos, tener mejores áreas verdes. Cada uno de esos proyectos aproximadamente alcanza los 600 millones de pesos que vamos a invertir ahí. El diseño está listo, lo presentamos a financiamiento y esperamos que, obviamente, esta fuente y la autoridad que están a cargo de ella nos respondan adecuadamente. En relación al mundo rural, Jorge Rivas señaló que la sequía sigue siendo el gran problema que enfrenta los habitantes de Mulchen. También recordó que incluso hace algún tiempo los vecinos se unieron para protestar por esta situación. La gente no es posible que siga viviendo como lo está haciendo. Que le llevemos agua del pueblo y que el agua simplemente le alcance para el consumo humano, porque para sus animales no le alcanza y tienen que vender sus animales, comerse sus animales, o simplemente transarlos a valores muy bajo costo. También la mantención de los caminos. Pero como digo, el tema del agua, yo espero que el gobierno, este gobierno, le dé la prioridad necesaria. Que escuchemos a los campesinos, a los agricultores, que viven en muy difíciles condiciones, y sobre todo sin agua, un problema que se acrecenta, que va en crecimiento, y que si no le ponemos una solución a tiempo, la verdad, vamos a hacer crisis, una gran crisis, en un futuro muy cercano. Otro de los proyectos de adelanto para Molchen es el mejoramiento del acceso sur, cuyo diseño está en etapa de elaboración, distinto a la entrada norte, donde solo esperan el financiamiento para llevarlo a cabo.